¡Suscríbete al canal! 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 Hay una disculpata aquí A ver, perfecto Creo que era todo lo que necesitábamos de aquí Ah, y ahora sí viene, ¿verdad? Desgraciada Bueno, entonces creo que era todo lo que necesitábamos hacer aquí Hay otras cosas escondidas y cuanta mamada aquí Pero bueno, vamos a irnos directo al castillo Quiero ir al castillo Quiero sacar otras cosas Antes de irnos al castillo de agua Estos son nada más y nada menos que los preparativos para el castillo de agua Muy buena adelantada le hemos estado dando, Rafa Tararán, tararán, ¿cuántas bombas tenemos? Ay, güey ¿Qué voy a comprar más bombas? ¿Qué voy a comprar más bombas? Pero bueno No nos ataríamos más si lleguemos acá donde yo quería llegar Ay, por lo que sabía Estos putos no me van a dejar pasar Maldita sea, tengo que... Por medio Bueno, y de aquí vamos a agarrar las testas de este lado Salvamos La gran montaña Bueno, aquí es la hada de la montaña ¿Vale así? Oh, sí, 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 sí No, 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 no Ah, que la chingada Ya se me olvidó No Se me olvidó Se me olvidó la canción Puta madre Aquí están las canciones Celdas lula vi Así es Ok Es lo que necesitaba Ahí está Es muy sexy esta bruja ¿Qué me vas a dar? Yo no me acuerdo Chingada You got the inspire Ok No sé por qué Como que me acordaba Que había algo escondido Pero bueno Como era la del solecilla A ver Ok Ya me acordé Así hacemos de día Cuando se nos hinche Y de noche Cuando se nos hinche Bien rosa Vamos a buscar La siguiente piedra La siguiente piedra Entonces allá Ya completamos Todo lo que necesitábamos Si no más No recuerdo Nada más un pedazo De corazón Que no baje Pero de ese No hay tantísima bronca Perfecto Perfecto Raza Que salgan bombas Una pinche bomba Eso que no mame Ahí va el pinche ¡Suscríbete! 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 Bueno, ocupamos aquí de los pinches frijoleiris Presionamos Y vamos a agarrar frijolitos Donde está la ocarina Y salvamos Y aquí plantamos los frijolitos Lo chido de esta madre raza es que Se supone que esto Ya cuando está uno grande Crecen ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Saliendo verga llamando al santo! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo que para esto ocupó esta pinche gallina! ¡No! 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 Permítame Ahí me va a meter el putazo, pero bueno Un poco de perra Un poco de perra 浸民 Creo que ya me acordé como era la única manera de llegar ahí Che, chequen, chequen, chequen Ven, gallinita, gallinita, gallinita Hija de perra No mames, raza, me voy a volver loco Maldito pinche pulpo pedazo Maldito pinche pulpo pedazo de oro Esto vale que funcione Maldita sea ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pero! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Me cargó la verga ¡A huevo! ¡Ó huevo! ¡A huevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Suscríbete! 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 No creo que vaya a llegar, Rafa ¡Suscríbete! Aaaaaaah A ver, no creo que llegue Otra vez Ahí está Bien, raza Y hemos llegado Y nada más Y nada menos a Soria's Domain Y hasta aquí, racita El episodio de Zelda de hoy Perdonen que sea un poco corto Pero les prometo traerles aún más de Zelda Así que bien, que la se despide Nos vemos en el siguiente gameplay